Los datos de la EPA vienen a confirmar el menor dinamismo del mercado laboral. Frente a la revisión al alza de las perspectivas de crecimiento económico hasta el 3%, la creación de empleo se modera hasta el 1,8%. Además, los ocupados aumentan en 138.300 personas por debajo de la media de los resultados de otros años. Otros síntomas de este menor dinamismo son, el primero, que el desempleo apenas se reduce, al igual que la tasa de paro, que se sitúa en el 11,2% y sigue siendo la más elevada de la Unión Europea. En segundo lugar, preocupa la pérdida de tejido productivo, que supone el descenso de trabajadores por cuenta propia, sobre todo de los empleadores. A pesar de estos datos, se alcanzan récords históricos de empleo, 21,8 millones, siendo el sector privado el protagonista de este hecho. Desde COE consideramos que el aumento de los costes empresariales y la incertidumbre política y regulatoria comienza a afectar al mercado laboral. Por ello, es necesario garantizar un clima de confianza para que la economía española siga creando empleo.